Buenos días, ¿cómo están todos el día de hoy? Mi nombre es Ricardo Rojas y como saben, normalmente tenemos un video cada dos semanas. El video del día de hoy va a estar enfocado en lo que es el entrenamiento de Bobcat y los servicios que ofrecemos. Para revisar bien este webinar y entender un poco lo que vamos a estar haciendo entre el blog, el webinar y el video del día de hoy, es importante dirigirnos al blog. Como ustedes saben, nosotros escribimos un blog, o algunos no saben, cada dos semanas en diferentes temas que ustedes escogen en unas ocasiones o que nosotros escogemos en base a lo que creemos que deben trabajar o que se debe reforzar. Como pueden ver, llevamos haciendo esto por más de dos años y van a encontrar todo tipo de contenido. contenido acerca de SOLIDWORKS, contenido acerca de programación, contenido acerca de nuevas versiones, contenido acerca de otros productos, contenido acerca del Machining Cloud. Este blog lo recomiendo muchísimo. Y lo importante es que veamos estos últimos uno, dos, tres, cuatro webinars. ¿Por qué? Porque si ustedes están iniciando con Bobcat Cam o están pasando de una versión anterior a la nueva versión, definitivamente esto les va a ayudar a entender un poco nuestro nuevo sistema y cómo funcionar. Recomiendo mucho Iniciando con Bobcat Cam, que ya lo vimos en el video de Iniciando con Bobcat Cam, Edición de Post si les interesa aprender cómo editar post procesadores y Entrenamiento Bobcat Cam. En Iniciando con Bobcat Cam, pues como saben y ya lo vimos, es básicamente cómo instalarlo, cómo transferirlo y los requisitos mínimos y recomendados del producto. Aquí hay un video al respecto el cual pueden revisar en cualquier momento. Los blogs son abiertos para todo tipo de persona, sea su usuario de Bobcat, no sea su usuario de Bobcat. Ustedes pueden ingresar a nuestro portal y leer esta información sin ningún costo. Edición de Postprocesador. Este es excelente porque nos toma un paso a paso de cómo editar un postprocesador. Nos explica la importancia de un postprocesador en este video. Después vamos a lo que es manejo de postprocesador avanzado y aprendemos un poco de cómo crear APIs y cómo hacer como medio subprogramas para entender el manejo de Posting avanzado. Y este último blog es un poco extenso, pero vale la pena leerlo. Es un blog enfocado en cómo realizar el entrenamiento y los servicios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este video? Nos vamos a enfocar primero en cómo, aquí está básicamente, vamos a revisar cómo crear nuestra cuenta del portal, cómo programar nuestra llamada de bienvenida, cómo seguir el programa de entrenamiento personalizado, cómo pedir ayuda a soporte, cómo solicitar sus horas de entrenamiento, dónde encontrar los blogs, cómo suscribirse a los webinars futuros y dónde encontrar los webinars anteriores. Y finalmente, cómo certificarnos en Bobcatcam. Entonces, como podemos ver, aquí está cómo crear una nueva cuenta en el portal de usuarios. Aquí están las instrucciones, pero para que lo veamos un poco, vamos a ver aquí Microsoft Edge. Ahí no tengo una cuenta. Vamos a ir a clasescatcam.com. Y en clasescatcam.com vamos a dar un clic aquí al icono de la persona en la parte superior derecha. Y vamos a crear cuenta. Después de crear la cuenta, vamos a poner nuestro nombre, nuestro apellido, correo electrónico y teléfono. Y presionamos crear cuenta. Lo más importante de todo este proceso es dejarle saber a soporte técnico de Bobcatcam en castellano. Que es, el correo es soporte, soporte, arroba, softwarecatcam.com, ok. Este es nuestro correo de soporte. A ese correo vamos a escribir diciendo, hola, mi nombre es tal, mi apellido es tal, soy de la empresa tal. La empresa es vital porque hay muchos homónimos en la compañía. No tenemos muchos clientes, entonces con el nombre es un poco difícil. Con el nombre de la empresa es un poco más fácil. Y he creado una cuenta en su portal con tal correo, con este correo. Por favor, darme acceso. De esta manera, soporte puede revisar que sí, ustedes cuentan con un Advantage o con un Service Plan. Y una vez ya tengan este acceso al portal, esto va a pasar en unas próximas 24 horas, van a poder acceder a todas las ventajas que tiene el portal. Digamos, si nosotros no tenemos acceso al portal, podemos ver los blogs. Podemos ver las preguntas frecuentes. Podemos registrarnos a los webinars. Pero no podemos ver los webinars anteriores. Tenemos que tener un login o password. O no podemos venir a servicios y buscar tips y consejos. O continuar el proceso de entrenamiento personalizado. Entonces, aunque el portal está abierto para muchas cosas libres, como registrarse al próximo webinar, leer los blogs, ver los videos de YouTube, estos detalles que son libres para todos, pues hay mucho material, mucha información que no vamos a poder revisar si no contamos con el acceso al portal. Por lo tanto, si cuentan con el acceso al portal, clic en la persona, ir a crear cuenta y llenamos la información. El segundo tema más importante es que si nos hemos vuelto clientes de Bobcat y queremos que nos llamen a explicarnos todo esto con más detalle, que alguien se siente con nosotros a explicarnos todos estos procedimientos, pues podemos ir aquí a nuestro servicio. Seleccionar llamada de servicio al cliente. Y aquí en llamada de servicio al cliente van a reservar. Seleccionan nosotros. Todo esto va a ser en horarios de oficina hora Bogotá Lima. Por lo tanto, el sábado y el domingo no están abiertos, pero puedo programar una llamada para el día lunes. Escojo el horario en el cual quiero que me llamen. Aquí va a aparecer en base a su horario. Sí, se va a fijar en base a su horario. Presionamos reserva y cuando hacemos esto, ingresamos el nombre, apellido, correo, número de teléfono y muy importante, nombre de la empresa y el tema a discutir. El tema a discutir nos permite saber qué es lo que vamos a hablar y que la persona de servicio al cliente se pueda preparar para este proceso. Esto no tiene ningún costo. Le dan confirmar reserva y recibirán un correo diciéndoles que se hizo la reserva y nosotros recibiremos un correo para llamarlos en el horario que ustedes determinaron. Esto es vital para que alguien pueda ingresar, revisar el proceso que están haciendo, explicarles su proceso de entrenamiento o si tienen alguna duda o pregunta acerca de cómo manejar o soporte o cualquier cosa. No es un área para pedir soporte técnico. Es para que nos expliquen y nos guíen los procesos de Bobcat Cam. Entonces podemos programar una llamada en cualquier momento. Como estaba hablando en el blog de entrenamiento, el siguiente paso es aprender un poco acerca de cómo realizar nuestro entrenamiento. Si el entrenamiento, pues básicamente ustedes seleccionan el tema que les interesa aprender más. Voy a seleccionar en este caso Quintedo Ejes Premium, porque es el que tiene más niveles. Cada una de estas ventanitas se considera un nivel y cada nivel cuenta con entre 5 a 20 tutoriales dentro de cada nivel. Está dividido en dos tipos de cursos, diseño y mecanizado o solamente mecanizado. Si ustedes ya usan SolidWorks, Inventor, CAD y infinidad de sistemas de CAD que hay, pues vamos a tomar el curso de abajo. Si ustedes no tienen ningún sistema CAD y quieren utilizar Bobcat, el cual es un buen sistema de diseño, no es SolidWorks, pero es un buen sistema de diseño, pues entonces tomamos este curso que está aquí arriba. La manera que funciona este curso es que nos lleva paso a paso. Entonces iniciamos con, iniciando con Bobcat Cam, post procesadores, cómo trasladar, cómo rotar, cómo poner la pieza en cero. Pero noten que ya cuando llegamos a estos niveles más altos, se necesita contar con una cuenta del portal. Si no tenemos una cuenta del portal y no hemos creado nuestro login y password y no hemos hecho el procedimiento de escribirle a soporte, no van a poder acceder a este proceso de soporte, de entrenamiento. Entonces definimos dos ejes, después aprendemos tres, después aprendemos cuatro, después aprendemos cuatro simultáneo, después aprendemos cinco posicionamiento, después aprendemos cinco pro y finalizamos con cinco premium. Entonces la idea es que una persona que quiera aprender cinco ejes vaya así, cómo instalar, cómo activar su licencia, cómo transferir la licencia, cómo optimizar la computadora, todo lo que sea muy, muy, muy importante va a tener PDFs para que lo pueda seguir el usuario. Post procesadores, qué es un post procesador, de dónde descargar su post procesador, las instrucciones para la descarga e instalación del post procesador, cómo pedir un post procesador desde ceros y lo más importante, cómo pedir una edición de un post procesador existente. ¿Por qué? Porque en la página y en el software, de hecho, ya hay muchos post procesadores descargados, hay más de 4.500 post procesadores existentes. Así que, si ustedes encuentran un post procesador similar al que es el de ese control, hacen pruebas y si hay que modificarlo, envían el archivo del post procesador que desean editar, las modificaciones a realizar y un ejemplo de código G que funcione correctamente. Después de esto, vamos al proceso de cómo acomodar las piezas, cómo modificar o editar la geometría, cómo poner la pieza en cero y algo muy importante es que cada vez que un tutorial se encuentre con una pieza, esta pieza va a estar aquí para que ustedes la puedan descargar. De ahí vamos pasando programación dos ejes, programación tres ejes, programación cuatro ejes, programación cuatro ejes, procesos ya pro, quinto ejes posicionamiento, quinto eje pro y por último ya quinto premium donde estamos viendo lo que son desarrollos de torneado fresado, el mecanizado tubular que es el port machining, el mecanizado de aspas. Cuando finalicen todo este proceso de entrenamiento es importante que lo reforcemos con los otros detalles que tenemos en el portal, como decir aquí en servicios, tenemos los tips y consejos, son videos que consideramos que deben repasar o volver a ver después de finalizar su entrenamiento. También los webinars. Los webinars quedan grabados acá, digamos en Bobcat Camp, ahorita estamos en Bobcat Camp B34, pero en Bobcat Camp B33 hay unos webinars que son oro. Hay un grupo de webinars que hicimos donde hicimos la importancia de estrategias de mecanizado parte 1, parte 2 y parte 3. Estos tres webinars son increíbles. Les recomiendo que los vean todos. Entonces, una vez terminen el proceso de entrenamiento, no se queden solamente en el proceso de entrenamiento que está acá, refuercen el proceso de los webinars. ¿Cómo vemos los webinars anteriores? Vamos a servicios, librería de seminarios en línea. Acá en registrarse podemos registrarnos a nuestro próximo webinar que va a ser enfocado en este tema de entrenamiento. Vamos a estar anunciando un nuevo sistema de entrenamiento que vamos a estar aplicando de ahora en adelante a través de grupos de WhatsApp, comunidades. Va a estar muy interesante. Tu opinión es muy importante. En este caso, los primeros webinars y blogs del año los seleccionamos nosotros, pero normalmente se envía una encuesta a todos los usuarios para que ustedes seleccionen el webinar y el tema que quieren leer en el blog, ver en el video y tocar en el webinar correspondiente. Y los webinars anteriores simplemente le dan un clic al webinar que quieren, a la versión que quieren ver. Aparecen los webinars con sus piezas. Recuerden, deben tener un login y password para poder ingresar a estos webinars. Los últimos webinars están acá. Iniciando con Bobcat Cam, instalar y optimizar. Webinars de postprocesadores y postprocesadores avanzados. Este último API estuvo increíble. Se lo recomiendo a toda persona que quiera aprender sobre esto. Después de que aprendemos acerca de nuestro entrenamiento y nuestro proceso, ¿cómo pedir ayuda a soporte? Les explico algo. Todos nos gusta hablar y nos gusta charlar, pero realmente el pedir una ayuda de una pieza, el pedir ayuda de un error es muchísimo más fácil. Enviando un pantallazo del error, enviando la pieza y los errores que se están teniendo en la pieza, enviando el postprocesador. Es muy difícil modificar un postprocesador por teléfono. Por eso les pedimos que la mayoría o que la mayor cantidad de soporte lo puedan enviar al correo de soporte arroba softwarecatcam.com. Como lo digo aquí, agregar la mayor cantidad de información posible. Si ustedes agregan la mayor cantidad de información posible, podemos solucionar el problema en la primera respuesta, lo más probable. Pero si van enviándonos información por partes, pues el proceso va a tomar más tiempo. Es importante tener en cuenta los horarios de respuesta de soporte técnico. Soporte trabaja de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media de la tarde, hora Bogotá-Lima. Por lo tanto, si un correo llega después del horario de servicio, es considerado del siguiente día hábil. Doy un ejemplo. Si llega un correo el viernes a las 5 y 55 o el día sábado, pues estos correos serán revisados como tickets creados el lunes a las 8 y 30 de la mañana. Toda pregunta de soporte se debe demorar máximo 24 horas en resolverse. Así que si ustedes escriben, nosotros tenemos el deber de responderles en máximo 24 horas. Si se demora un poco más, puede ser que la pieza esté muy compleja o el proceso esté muy complejo. En el caso, digamos, de postprocesadores, los postprocesadores sí toman 2 a 3 semanas porque es un proceso más complejo. Si quieren aprender un poco y darse cuenta de la complejidad, vean los webinars anteriores. Entonces, ticket de soporte técnico. Aquí me gustó. Puse un ticket de una persona, de un cliente, para darles un ejemplo de cómo un ticket debería ponerse o cómo pedir ayuda. Esta persona adjunta imágenes, esta persona explica su proceso, adjunta la pieza y adjunta el postprocesador, lo cual nos permite poderla ayudar de una manera más fácil. ¿Cómo pedir una hora de entrenamiento? Pues resulta que, además de este entrenamiento que nosotros estábamos viendo que está aquí, nuestro servicio viene con 8 horas de entrenamiento con un técnico. O sea, abrimos GoToMeeting. Ustedes ven la pantalla del técnico o el técnico es pantalla dependiendo del tipo de entrenamiento que quieran hacer. Y vamos paso a paso resolviendo una de sus piezas o resolviendo dudas que tengan. Por eso les pedimos aquí que al pedir una hora de entrenamiento, por favor, adjunte la pieza o en uno de los formatos que Bobcat puede abrir, IGs, DXS, WS, CITs, 3DM, Parasolidos, SLDP, RTs, Solidworks, Steps, STLs. Recuerde que si la pieza es compleja, nos des un poco de tiempo para poderla resolver. Y si tienes dudas o preguntas, nos las dejes saber previamente para poder ayudarte a hacer un entrenamiento claro. Todos los entrenamientos quedan grabados y son enviados al cliente, así que ustedes van a tener una librería de 8 horas con un entrenador que pueden revisar y repasar. Recordemos que hay mucha, mucha rotación de personal. Por lo tanto, si hay rotación de personal, estas 8 horas de entrenamiento se le pueden poner a la persona nueva. O igual, cuando renueven el servicio, vuelven a tener otras 8 horas. Los blogs, ya vimos dónde se encuentran. Se encuentran en servicios, blogs. Y aquí pueden acceder a cualquiera de ellos en cualquier momento sin ningún problema. Y por último, aquí puse unos blogs que yo recomiendo. Para los webinars, ya vimos cómo ingresar a los webinars. Y tenemos cómo al final certificarnos. Vamos a certificación. Acá da una explicación de qué es certificación. Dónde queda la página de webinars, de tips y consejos. Los blogs y dónde van a quedar guardados todos los usuarios que se han certificado de diferente tipo de trabajo. Por ahora tenemos certificación en dos ejes, tres ejes y torno. Y aquí está para certificarse. Llenan su información, envían la solicitud, reciben un correo de parte de servicio al cliente con la información para tomar el examen. Si toman el examen y lo pasan, sacan más de un 80%. Les llega la certificación automáticamente al correo y pueden descargar directamente desde la página la certificación. Si no lo pasan, pues les llega un correo diciendo I'm sorry, no lo pasaste, trátalo de nuevo. Si cuentan con Advantage o si cuentan con servicio, van a poder recibir un examen totalmente gratis. Por lo tanto, una certificación totalmente gratis. Bueno, espero que haya podido explicar toda la información que se encuentra en nuestro portal de clientes. Bien, es mucho. Yo sé, imagínate, se nos fue casi 20 minutos en un video. Hay un blog para que lo puedan revisar con más cuidado. Y espero que les haya gustado. Sigan trabajando con Bobcat Camp. Y nos vemos en el webinar que vamos a tener el día primero. Recuerden que en este webinar vamos a estar viendo cómo hacer este proceso de entrenamiento y vamos a estar introduciendo otro sistema de entrenamiento más para ayudarles a aprender a utilizar el producto mucho. Muy bien. Mucho que pena. Bueno, un placer. Que estén muy bien. Hasta luego.